Cuando dijimos que ningún director va a tener Prado, fue lo correcto. El alcalde responde, Mayer Misrachi responde a las críticas por el uso de los recursos del municipio de Panamá y reafirmó que hay contención del gasto. Vamos a ver qué dice Mayer. Cuando nosotros dijimos, ningún director va a tener Prado, va a tener el carro de lujo. Y cortamos todos esos excesos y esos lujos. El resto prestó atención y homologó. No porque es popular, sino porque es lo que es correcto y es bien visto, es lo que la ciudadanía quiere, esa contención del gasto. Yo quisiera dar a todos, si hay un personaje en la palestra pública que es conocido por su pasión de dar y compartir, creo que soy yo. Uy, un poquito el ego arriba, el ego por abajo nunca, Mayer. Siempre el ego arriba, bien, bien arriba. Eso sí es cierto, que el ego lo tienes bien alto. Porque tú te la crees. Y yo no lo puedo criticar. Tienes que creértela para poder estar en un puesto como en el que estás. Solo que el ego está por arriba. Eso es indudable en este video. Y ese es el fragmento que ponen, porque saben que eso va a generar comentarios como el que acabo de hacer. Ego para arriba. Pero está bien. Está bien lo que dice él. Porque hizo lo correcto. Y lo correcto era eso. Estar allí y poner orden en este exabrupto de que directores tengan Prado. ¿Por qué? Páguelo en su bolsillo. Totalmente. No podemos criticar eso jamás. Mayer presenta informe en... Ajá. Mayer presenta informe. Vamos a echarlo para atrás para poder leer bien, porque no sabía que era video. Mayer presenta informe y encontró deudas y vainas chimbas. El alcalde de Panamá, Mayer Mirrachi, afirma que ha recibido una alcaldía con menos fondos y más deuda. Debemos corregir el rumbo en el que va el país. En 60 días, hemos hecho más de lo que se ha hecho en los últimos 10 años. Y eso totalmente estoy de acuerdo con él. Presupuestos aprobados en la administración pasada. 325 millones. 580 mil dólares divididos en presupuestos, sede y descentralización. No se ha presentado una denuncia porque se necesitan los elementos de convicción. Están en la espera que asuma el nuevo contralor, que el funcionario actual de ese cargo, Gerardo Solís, fue quien validó todos los contratos. Es que esta es la parte, esta es la parte que yo siempre vengo diciendo. La gente está pura, mételo preso en mulino, mételo preso en mulino, no metes preso en él. Son comentarios de odio en contra de este gobierno. Y también muchas veces apoyados por los medios tradicionales. En un país donde no hay democracia, en un país donde hay una autocracia y donde hay un dictador como presidente. Pueden agarrar a una persona y meterla presa por un tweet, por un meme, por simplemente una publicación. Lo pueden meter preso en un país donde hay autoritarismo, totalitarismo también. Me explico, pero como Panamá es un país democrático, gracias a Dios, la democracia puede ser imperfecta, pero es la única vía y la única salida correcta para poder ponerle fin a las injusticias. Otra forma sería totalitarismo, autoritarismo y dictadura. ¿Eso qué es lo que tú quieres? ¿Quieres volver a eso? Entonces no hablas conmigo entonces. No ves este video entonces. Este no es el video para ti. Este no es el video que va a apoyar a que alguien mande un tweet y ya hay que meterlo preso el día siguiente. Este no es el video donde tú tomas una foto de las vigas el 5 de mayo y después, ahora no sale la foto y hay que meter preso a tu mundo. Eso no es así. Hay un proceso que aunque no te guste, hay que seguir. Y Mayer Mishrachi está hablando bien claro. Algo que es obvio. No se puede presentar una denuncia si no tienes los elementos suficientes. Además, el que está en la contralorita mismo es cómplice con todo este chanchullo porque él refrendó todo lo que está diciendo Mayer Mishrachi en el medio de este crítica libre. Él es cómplice, lo está diciendo. Él fue el que refrendó todos esos contratos. Él fue el que aprobó y permitió y dijo que todo estaba bien. Entonces, la cara de Mayer es mi cara ahorita. ¿Cómo joden, coño? Es la verdad. Escuchemos. Aquí no, espera. Aquí, aquí. Aquí. Dale play. ¿Hay un play aquí? No. Es acá. Nosotros hemos recibido la alcaldía con menos fondos y más débiles. Y con todo eso, los ciudadanos han visto una alcaldía que ha hecho más y mucho menos. Porque, a pesar de las carencias, lo que nos sobra es la voluntad ciudadana, voluntad política, de hacer lo que es necesario. Correcto, correcto. De lo que nos falta. Correcto, sí. Porque, aquí todo se trata de presupuesto. Exacto. Eso se trata de resolver. Problemas tenemos todos. Sí. El gobierno entero está en el mundo. Sí. La situación de la alcaldía de Panamá no es diferente a la situación de la alcaldía de San Miguelito Colón o del resto del país. No es diferente a las autoridades y ministerios del gobierno central. Instituciones, sí. Lo que no podemos hacer es asumir el puesto y seguir las malas prácticas que nos llevaron. Nosotros hemos recibido. Bueno, bien, nuevamente, cuando la emoción se apodera de ti, la traición es la fe o de ti. Cuando uno llega a buscar los públicos, asume que todo está bien. Asume que sus antecesores hicieron un trabajo por el país, por la población. Nosotros no llegamos con luz. Exacto. Lo que nos estamos involucrando, sí son situaciones que en su momento serán analizadas. Hicimos un concurso público para contratar 10 auditores con experiencia forex. Porque la auditoría no solamente es para ver qué es cuento, sino para que nos auditen a nosotros mismos. Esos auditores tienen esa capacidad de auditar a la propia administración. Así es. Cuando tuvieras una estrategia legal, tú no la enseñas, ya lo que más, también, nuevamente. Cuando los representantes que tenían acceso a estos fórmulos no tuvieran una ventana frente al resto de los candidatos, dibujarán con las mismas reglas del cuerpo. Ahí está. Lastimosamente hoy, algunos que se beneficiaron de esa medida, la critican, pero ahora están en el cargo. Y siempre he planteado. Si yo no hago, ni consigo esa suspensión, muchos de esos representantes que salieron electos, posiblemente no estarían en la situación. Ahí está, papa. Lastimosamente, así es la política. Un discurso en la oposición, otro discurso en la oposición. Cuando estás en gobierno eres una cosa y cuando estás en la oposición eres otra. La decisión la adoptó la Corte Suprema de Justicia. No la adoptó esta administración de transmisión. Suspendió el paro de los votos. Comunicaron formalmente al municipio que se tenía que suspender dicho paro. A la fecha de hoy, aun cuando dejo un acuerdo entre el alcalde y mi persona, yo te lo repito. Correctamente le estamos dando 65.975 a cada junta. Como funcionamiento adicional de esto, pagamos unas dietas a los concejales. Y en lo que va el mes de julio, en agosto, hemos pagado más de 3.5 millones. Y nosotros, nosotros, como municipio de Guadalajara, estamos también contemplando dentro de nuestro funcionamiento un voto de planilla que da entre 575 y 600 personas que están nombradas en la premilla nuestra y de estar físicamente en cada una de las cuentas comunales. Esto para el mes de julio y agosto, incluyendo prestaciones laborales, es aproximadamente de 1.5 millones de dólares. Vamos a ver, entonces, para mirar a unos pequeños pantallazos. De cuántas son las deudas que nosotros hemos elevado a la fecha, tanto en la parte de SEDE como en el funcionamiento regular y también en descentralización. Aquí actualmente le estamos dando... ¿Se dan cuenta? ...inventar enriqueces, compartir los pocos que tengo, muchos que tengo, con los que necesitan. A nadie no se le da por falta voluntad. Aquí no nos podemos dar lo que no existe. En español, en números, hemos demostrado esto. Ante concejales, antediputados. Y lo que han convertido de esto es un tema político y no un tema de administración pública. La alcaldía de Panamá. Ahí está Mayer Misrachi explicando. Porque los números no van a dar por sí solos. Ninguna de nuestras palabras importa hoy. Los números no van a dar por sí solos. Muy fácil. Para esta administración, montarse un tren que viene con un momento de 10 y 15 años de más prácticas financieras administrativas. Pero el pueblo no te iba a perdonar eso, Mayer. Porque el pueblo ya está cansado de 10 o 15 años de gestión o 20 o lo que tú quieras en la alcaldía, Mayer. Ya estaba cansado. Sé que no te iban a tratar bien por eso que estás diciendo. Así que menos mal que tú vienes con este cambio. Y se nota el cambio. Y es que eso incomoda. Porque los cambios que está haciendo Mayer Misrachi en la alcaldía. Demuestran que con un poquito. Y eso que son cosas pequeñas todavía. No son grandes cosas todavía. Pero las cosas pequeñas que está haciendo Mayer. Aunque bueno, yo no puedo llamar pequeño eliminar 3.000 botellas. Y bueno, hablar de, por ejemplo, la limpieza que se está haciendo en las calles. Que se ve, que se siente la señalización. El sembrar árboles. O sea, cosas que no se veían. Se están haciendo ahora. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ser parte de lo que vamos a darle a ustedes como parte de la alcaldía. La transparencia financiera. La cual hemos mencionado anteriormente. Ok. Estos son cifras que estamos viendo aquí a continuación. En millones de dólares. No sé si. Alcaldía de Panamá tendrá una cuenta donde tienen alguna formación allí. Alcaldía de Panamá tendrá algún informe. No lo sé. Que quizás. Bueno, aquí no lo veo. Alcaldía de Panamá. 193 mil seguidores. No lo veo. No sé si acá en Chacalde. En Chacalde habrá una información aquí quizás. No, aquí no. Tampoco. En la cuenta de Roberto Ruiz Díaz. Quizás en Roberto Ruiz Díaz. Tal vez. Bueno, no. Aquí qué. Sabores del chorrillo. Ahí está promocionando esto. No sé. Que está. Betania. Está quedando bien. Están sembrando. Compartirlo todo. Que tengo. Muchos que tengo. Con los que necesitan. A nadie no se le da falta. Aquí no se puede gustar. Porque no existe. Yo lo que puedo decir con todo esto. Ahora no hay mucha información acá con los números. Lamentablemente esa cifra no la estamos viendo acá. Muy mal. Porque ahí es donde los medios tienen que mostrar estos números. Y no los ponen. No los publican. Entonces es lo lamentable. Lo que ya lo he dicho muchas veces. Nos dan información. Pero nos dan una información incompleta. Los medios de comunicación. Eso es lo que hacen. Y eso es lamentable. En fin. Yo tengo que decir. Que me parece que. Con lo que he visto. Hasta el momento. En que puedo reaccionar. Viendo a Mayer Mirachi. Aquí como lo estamos viendo. Yo tengo que decir que. Mayer Mirachi. Cuenta con el apoyo de la ciudadanía. De los vecinos aquí en la ciudad de Panamá. Y estamos totalmente. Positivos. De que si sigue trabajando de esa forma. Va a hacer que Panamá brille. You know. Para. Para.